Que griten los solteros, a ver como gritan los solteritos, este bonito, espejo y besocha Hoy está la compañía, y gritarme fuerte, este me viene Soy soltero, amo lo que quiero Este bonito, un poquito más bonito, un poquito más fuerte, tome más baile, gritarme fuerte nuevamente Soy soltero, amo lo que quiero Este bonito, van a estar más fuerte, más fuerte nuevamente Y esto le viene, este mojito Soy soltero, amo lo que quiero Soy soltero, amo lo que quiero Yo no tomo agua, no tomo cerveza Yo no tomo agua, no tomo cerveza Dice vacío, si un marido, que se vaya a la vez Dice vacío, si un adiós, que se vaya a la vez A la vez, 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 a irse Y también, y a seguir con todo el cariño y grande Para los campeones, vicecampeones De ser y cuarto lugar, y la gente linda de la compañía Espejo, hoy está Espejo Hoy está Espejo, hoy está Espejo, hoy está Espejo Que salte y bacocha, que salte y bacocha Y que salte toda la guitarita, muy corta Y el corazón Y salta, salta, chica, salta Salta, corazoncito Y donde está la bombita de los soteros Solamente el sotero de la mano arriba Levanta la mano, levanta la mano La alegrita Que salte y bacocha 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 Te sentí bajo por primera vez Nunca imaginé que dese de vivir Como todo soy yo que empecé a bailar Olvidé que fui, solo su voluntad ¡Y ahora para los amigos! ¡Todos los amigos! ¡Las almas bonitas por arriba! ¡Es por arriba! ¡Por arriba caballero! ¡Alce a las chicas! ¿Dónde está la cervecita Pinsener? ¿Dónde está la rubia Pinsener?